hola a todos y don pjc y esto es minecraft y no sabía si estaba grabando porque bueno 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 chaval con la tontería mío encuentras leña amigo mío sólo tú encuentras de si no tienes por mí te desespeñas y no sé cuándo empieza esto no lo sé no lo sé ahí arriba por cierto tengo que decir que en mi primera partida en por si acaso vale 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 pilla 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 carapapilla pilla 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 carapapilla pilla 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 carapapilla pilla 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 carapapilla sí señor Y me pillo el caballito 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 Bueno, 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 bueno Me va a matar el loco Bueno, chaval, y me pasa esto a mí, tío Y me pasa esto a mí Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno estaba y se murió, ¿no? Pero es que habéis visto lo que me está pasando a mí, tío Es que habéis visto lo que me está pasando Es que es injusto ¿Y ahora dónde está mi arco? Ese se va... Aquí está mi arco Y no va, no va, no va O sea, no puedo coger el arco ¿Qué pasa aquí, tío? Perdón, ¿eh? En serio, perdón por... Vale, 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 vale Bueno Triple dificultad, ¿no? Vamos a hacerle un... Vale, 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 vale Mi caballo aguanta Mi caballo aguanta A mí... Ah, se está quemando el pobre Bueno Bueno, bueno Venga No le da Y ya me quedé sin flecha Venga, chaval Venga, chaval No hay agua, ¿no? Vale Y rompibilidad, caída Pimpán Uno menos Pimpán Eh... Esto es importante Muy importante No No Vale Importantísimo Voy a morir Pero... No Pero, tío Es que vaya, vaya Lo que me ha pasado, ¿eh? En serio Vaya la... Que me ha pasado, tío Pero, ojo Me lo he cargado O no me lo he cargado, ¿eh? ¿Dónde estoy? Es la pregunta Ah, vale, vale Tengo que caer Muy bien Esto Esto, ¿qué es, chaval? Esto, ¿qué es? Pues nada Esto es que volvemos en... En nada En... En medio segundo Hola a todos Soy Dom PJC Y esto es Minecraft Y bueno, no sé por qué saludo Porque... Bueno, en verdad Esto lo estoy repitiendo ya como... Vale, creía que iba a salir por el otro lado Je... Al revés ¿Te imaginas? Vale Yo no sé cuánta gente somos La verdad Pero... Pero Pero... Pero... Wow Vale, va a flipar el nota este, ¿eh? En cuanto... En cuanto pueda No eres... Hombre Hombre ¿Qué tal, colega? Te caen, ¿no? Bien Perfecto Perfecto ¿Mueres o no mueres? ¿No mueres? Sí Muere Vale Pues... ¿Quién más? ¿Quién más? Espero que no me dé el problema Porque en la anterior partida Me dio también Y no me refiero a la de hace un minuto ¿Eh? Me refiero a... Es que he jugado dos... Bueno He jugado He entrado en una Me ha echado... No me ha echado Me he ido yo porque Ha venido otra vez El... El crasheo Vamos a llamarlo de esa... De esa forma, ¿no? Mira, ahí hay uno Que se está haciendo derrogar A ver, a ver, a ver Hombre, pero ¿qué tal? Quita seis Por lo menos No tenía nada Lógicamente Vale Tenemos Irrompibilidad Y caída de pluma Caída de pluma Y protección Que no lo voy a quitar Vamos a ver No estamos locos, ¿no? Y Empuje Empuje tres Chaval Está enlazada, tío Fuera Infinita Fuego dos Vale Bien, bien, bien Pues aquí podemos hacer una... Un... Un truquillo Bastante Vale Aquí no podemos Coger la comida ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es el respawn Y no se podrá por eso Supongo ¿Por qué me voy por aquí Y no por el otro lado? ¡Guau! Yo que sé No he visto a nadie por ahí Pues me voy por aquí A ver Agüita Uy Perfecto Perfectísimo A ver Aquí no se puede Vale Hemos cogido algo Un quesito Un quesito Que bueno El cacerío Me encanta La verdad El queso del cacerío Con panes Que está bueno Y con regañas Y con todo La verdad Está buenísimo A ver Ahí Ahí tiene que haber agua O algo Y seguramente La gente O se habrá caído O la han tirado Vale Un agujero Vale ¿Qué comemos? El quesito Porque no sé Aunque creo que esto va a curar bastante O va a rellenar Mejor dicho Bastante la salud Y este Este sitio es un poco Asqueroso Vale Estoy Estoy En El Spawn Y ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mira Voy a hacer un truquito Que va a ser este Va a ser este Y va a ser La clave Va a ser la clave Porque yo me voy a poner O sea En cuanto lo vea Me va a decir Uh Que pollo No va a decir Ah Va a venir para matarme Me va a ver con la asada Que es de fuego encima Y Me va a ver sin pantalones Ahí en plan desnudo Primero se va a asombrar Y luego A ver de que se asombra Y luego Eh Y luego Y luego Pues no sé Luego Yo me pondré El pantalón de diamante Y el se acojonará Todo Todo Las ideas Siempre pintan muchísimo mejor Porque yo por ejemplo Soy profesor de De ajedrez ¿No? En el colegio Y bueno Siempre prepara una clase ¿No? Y siempre pinta muy bien Eh Eh Combate Duelo De honor A ver si responde El campeón No lo veo Eh No lo veo Para nada Y mientras más tiempo lleve Sin verlo Peor ¿Sabes por qué? Porque más tiempo Dura la partida Y mientras más tiempo Dure la partida Porque es que La última partida O sea Yo Hubo una partida ¿Vale? Que ni siquiera llegué Eh Me fui directamente ¿Por qué? Porque me volvió a pasar En la de esto de espera Ahí Ahí En lo de la espera ¿Vale? No era este mapa Era otro Y Y nada Me largué Después Otra partida Que si me dejó Pero después Cuando ya tenía De todo Tenía caballo Tenía Eh Cosas bastante buenas Pero bastante buenas Me había cargado A dos personajes Que además Las muertes están aquí A la derecha En No sé Creo que a dos A lo mejor a tres Así que antes Del video Si vais A la parte Anterior O sea En este mismo video Al 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 otro mapa Por así decirlo Pues Pues yo estoy Aquí dando muchas Vuelta Tío Y este Me cansa Uy No 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 Este tío Es tonto O es tonto ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? La pregunta es ¿Cómo me ha dado? Vale Está ahí Chaval Y se va a llevar La flecha Muerto No Vive Mi caballo Ah no Ha muerto Eso le pasa Por pollo Chaval Por pollo Y así se gana Otra partida Chaval Así se gana Otra partida Aquí ¿Quién manda? Aquí ¿Quién manda? Manda el Menda El Menda El Menda Manda Chaval Que es el más mejor El más mejor Aquí hay alguien Como la otra vez Porque ya Es que ha sido Un déjà vu En serio Os pondré el link Del vídeo Del que ha sido Un déjà vu Y bueno Me iré a la 19 Y aquí termino Este vídeo Así que espero Que os haya gustado Y nada Hasta más ver Adiós Bien Antes de que os vayáis ¿Alguno no le va a dar A like? Alguien más Y que no se vaya A suscribir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!